Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Señores, ¿cómo están ustedes? Qué gusto tener este encuentro con ustedes en este programa que se llama Hoy con William Sánchez. Este programa que yo lo hago, ustedes saben, sin fines de lucro personal, porque pertenece a la Fundación Pintando Corazones, a quienes, y le mando precisamente un saludo especial a todos los amigos y amigas que me han escrito últimamente y que me han enviado sus donaciones de útiles escolares para nosotros hacer nuestras aportaciones a los niños de escasos recursos. Tengo que agradecerle también a todos nuestros auspiciadores, en especial a Pinturas Tropical. Tengo que decirle a ustedes que me sigan por las redes sociales, sobre todo en el canal de YouTube. Mira, toma ahora mismo, toma tu celular, entras hoy con William Sánchez TV, hoy con William Sánchez TV, te va a aparecer el canal de nosotros de YouTube, le das a suscribirte y le das a la campanita y así inmediatamente se sube un programa, pues te llega una notificación y podrás verlo en cualquier parte que estés. Este encuentro siempre es con alguien para yo conversar, primero para yo aprender y llevarle a ustedes también conocimiento acerca de lo que hacen nuestros invitados. Contamos sus historias, es una especie de biografía, desde que nace hasta el momento en que se encuentra. Y hoy tengo un encuentro chulísimo. Veamos de quién se trata en el día de hoy. Bernardo Santos, Dito Bernal, joven inquieto de origen vegano, con una niñez llena de retos a superar. Estudió odontología, pero encontró su verdadera pasión en los platos. Destacado por un estilo particular, al mezclar los ritmos latinos con el house, ha convertido el ser DJ en un show que complementa con animación. En hoy, con William Sánchez, Dito Bernal, vamos a conocer más de su historia. Dito Bernal, ¿cómo estás? Un placer, un placer. Bueno, me siento excelente. Muchas gracias. Gracias de verdad. Un programa este que voy a hacer contigo, especial, porque es primer invitado DJ que viene aquí. Oh, me siento halagado. Qué bueno, qué bueno. Para mí es un placer. Más que nada, agradezco la invitación. Lo respeto mucho, tanto en su persona, también con su programa. He visto muchos de los programas y me parece excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Dito, tú eres cibaeño vegano. Claro, vegano, nacido en la vega, en la vega, y criado en la vega. ¿Y por qué el Dito? Dito, bueno, eso es fácil. Lo que pasa es que cuando yo empecé, yo era muy pequeño de estatura. Pero, o sea, yo crecí, fue los otros días. ¿Hace dos, tres días? Un poco, sí. Yo era muy pequeño, entonces siempre, mi nombre, Bernardo, me decían Bernadito, 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 desde chiquita. Y en ese momento relajaba mucho con lo que fue de modo de hablar al revés, decir la cosa de adelante para atrás. ¿Upo un tiempo para eso? Sí, cuando la gente hablaba así como... Dime algo, dime algo de hablar al revés, porque yo no me acuerdo de eso. Motaquiles, impragamos, no, tú sabes cómo yo decía, estamos aquí en tu programa. Entonces, a mí me decían Bernadito, y un día, uno rápido, me dijo, Dito, Dito, Bernadito. Y otro dijo, pues yo, no, es chévere, y se quedó así. Oye, Dito, Bernadito, ¿verdad? Fue como costumbre, entonces, al revés, Dito, Bernadito. Porque viene de Bernadito. De Bernadito, chiquito. Ya, entendí. Es muy chiquito. Bernardo, ¿y quién te conoce por Bernardo? Mi familia. Nada más. Yo me imagino que a ti te llaman Bernardo y tú sigues igualito. No, 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 no. Si me llaman Bernardo, me paro como a gusto, porque es alguien que me conoce. ¿Y tú, tu papá se llama Bernardo también? Sí, y mi abuelo, y mi tío, y mi bisabuelo, y mi hermano. Bernardo es una cosa como heredada. Sí, pero ya se quedó aquí. ¿Y a tu hijo no le vas a poner Bernardo? No creo, no, no tengo la intención. ¿Y por qué no? Porque no me gusta. ¿No te gusta Bernardo? No, no me gusta. Pero a mí me gusta. Bueno. Me voy a buscar en Google, a ver qué significa la palabra Bernardo. San Bernardo. Digo, si tú no lo has buscado. No, ya lo hemos buscado, sí, pero eso. ¿Qué significa? O sea, el significado, por ejemplo, bíblico y esas cosas, no lo he buscado, pero viene como de esa fortaleza del San Bernardo y del perro Bernardo y todo eso. Ah, muy bien, muy bien. Hablemos un poquito de tu familia. ¿Quiénes son? Bueno, mis padres, Bernardo Santos Lora y mi madre Carmen Tejada. Ellos, uno ahora mismo reside en Santo Domingo, estudia agronomía, de una familia, ambos de familia bien humilde, no personas reconocidas acá en La Vega, pero los dos son de La Vega. Los dos hermanos. Sí, y mi madre ya vive desde hace un tiempo fuera del país, desde hace muchos años ya fuera del país. Y pues sí, ambos... ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Bueno, nosotros somos siete hermanos. ¿Siete hermanos? De padre y madre somos tres y ya luego de que se separaron, ambos han tenido sus familias independientes. Y los dos hermanos tuyos que son de padre y madre, ¿todos viven en República Dominicana? No, ninguno de mis hermanos vive en República Dominicana. ¿De los siete, ninguno? No. ¿Solamente tú? Sí. ¿Y qué tú buscas aquí, muchachos de Dios? Bueno, mira, es una pregunta que hasta yo me la he hecho y, bueno, lo intenté en algún momento. O sea, nosotros hicimos una planificación en el 2015 yo, cuando terminé la universidad, hicimos la planificación, me fui, pero a veces una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que el destino te dice. ¿En qué año te fuiste? En el 2015. ¿En el 2015? Cuando me fui con la intención de quedarme a vivir fuera del país. ¿Y qué pasó? Que las cosas no se dieron como yo estaba pensando. Entonces, no me sentí. Yo siento, por ejemplo, donde en Estados Unidos, en el lugar donde tengo toda la familia y todo eso, y era el lugar donde pensábamos. Entonces, cuando llego, con la intención ya de vivir, que veo el sistema, llevo unos meses, sentí que no era mi sistema, sentí que no me sentía cómodo, no me sentía bien, no me sentía, entonces dije, bueno, este país para mí va a ser para yo visitarlo. ¿Te pasó algún invierno, por si acaso? Yo llegué en invierno. ¿Tú llegaste en invierno? O sea, yo abrí la puerta afuera con el frío. Sí, pero ya yo había viajado antes, pero cuando uno viaja en el sistema de visitar, de turismo, no es lo mismo que cuando tú vas con la mente, que tú dejaste todo aquí ya en blanco, y te fuiste, no es lo mismo. ¿Qué número eres tú de todos tus hermanos? Yo soy el tercero. ¿El tercero? Sí, bueno, de los tres primeros, soy el más pequeño. Ok, y los muchachos no te llaman a ti, Dito, ven para acá, que estamos solos aquí, tú estás solos allá. No, 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 porque es que no, por ejemplo, ya eso es una historia aparte, porque, por ejemplo, quien me conoce sabe que mi hermano y yo, el hermano mío mayor que yo, somos uno. Nosotros somos uno, o sea, no hay forma de yo describir esa relación, es la relación más íntima. ¿Cómo se llama él? Juan Bernardo. Ah, pero Juan B. Ese mismo. Sí, Juan B yo lo conocí. Esa es la relación más íntima que yo tengo de toda mi vida. ¿Y por qué con él? Porque, bueno, lo que pasa es que la historia de nosotros, cuando es pequeño, todo eso fue un poquito, por así decir, frustrante o traumático, ¿sabes? Cuéntame, cuéntame un poquito. Bueno, resulta que cuando yo voy a nacer, mis padres se separan. Ok. Eso me lo contaron, obviamente. Cuando voy a nacer, mis padres se separan. O sea, yo nací ya bajo una problemática familiar. Sí. Problemas ya personales con mi papá y mi mamá. Yo era muy joven, ¿eh? Tenían 19, 20 años, no tuvieron muy jóvenes a los tres. Entonces, había mucha disfunción. Ok. No había una estabilidad en el hogar. Desde la barriga me contaron que hubo mucho percance. Donde ese tipo de cosas afectan tanto a los chiquitos como al niño. Entonces, ya uno venía con eso. Luego de, mi madre se retiró fuera del país, nosotros quedábamos nosotros tres bajo la tutoría de mis tíos. ¿Qué edad tenías tú cuando tu madre se fue? Yo tenía, eso fue, yo tenía como seis años. Seis años. Sí. Entonces, nosotros teníamos seis, ocho y nueve. Ok. Era la edad de nosotros. Quedamos bajo la responsabilidad de nuestros tíos. Pero nuestros tíos eran jóvenes. También. Tenían 15, 16, 17 años y todos estaban estudiando. Así que literalmente nosotros quedamos fue solos. Solos. O sea, nosotros no teníamos esa figura de padre y esa figura de madre presente 24-7. Exactamente. Mi padre siempre se mantuvo, pero aislado, porque había muchas circunstancias que no permitían que él estuviera. Ok. Entonces, mi madre siempre se mantenía llamando, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando tú te despiertes y cuando nosotros tuvimos que aprender a hacer todas las cosas por nosotros mismos. ¿Qué pasó con Juan B entonces en ese proceso? Entonces, en ese proceso, si yo no tengo una figura de padre, la figura que yo veía era la de él. Tu hermano mayor. Mi hermano mayor. Entonces era como, cuando uno es niño, como donde uno se cobija, donde uno busca aislarse, porque mi hermana, hembra al fin, no es lo mismo. Exacto. Pero en ese momento, para no extenderle, nosotros pasamos, porque ahí es donde uno dice, bueno, cuando uno siente cosas que uno pasó que te hacen, tal vez tú cambiar. Ejemplo, en ese momento, si te cuento algo así rápido, había noches donde nosotros teníamos que cenar los tres con un vaso de agua y un pan de agua. Wow. Donde había mañana que nosotros para ir a estudiar, bueno, siempre nos íbamos a pie para donde íbamos a estudiar. Las comidas nos las regalaba una tía que vivía lejísima, ya había que ir en bicicleta buscarla. Ya había que ir en bicicleta buscarla, traerla, abrirla y comérsela. Y era lo que se pudiera. Y era lo que había. Tú sabes, en ese momento teníamos muy poco apoyo, por así decir, ese apoyo económico, ese apoyo de sustento. Y realmente en todos esos años nosotros pasamos, como uno le dice, uno pasó su luchita. O sea, que tú creciste viendo a tu hermanito mayor, viéndola como la figura paterna, prácticamente a tu papá. Básicamente sí. ¿Qué sientes hoy? Con eso. Bueno, primero que nada, con mi hermano, como te dije, por él, lo único que siento es un amor eterno, un amor y una hermandad, que luego de él no es lo mismo de tu chiquito que amadurarlo después. Tú, tú, me imagino que tú, en tu vida cotidiana se lo manifiestas. Sí. Sí. Nosotros nos despertamos, o sea, aunque él vive allá, nosotros nos despertamos y nos contamos juntos, por así decir. ¿Por qué? ¿Por teléfono? Sí. Por videollamadas. Por videollamadas, todos los días. ¿Cómo tú le dices a él? Vi. Vi. Vi, sí. Vi. ¿Y él a ti? Igual. Vi. Sí. Vi, vi. Sí, como vi, que lo que... No me digas. Es una forma de decirlo. Pero, cabe destacar algo que yo siempre he dicho. En mi familia faltó esa unidad, faltó el dinero, faltaron muchas cosas, pero nunca faltó lo que yo malagradezco a mis padres, aunque no estuvieron presentes, y fue la educación. Y fue ese sentido de siempre preocuparse, porque mi papá pasó muchísimo trabajo, yo no lo culpo tampoco. Claro. Mi papá pasó trabajo que yo ni me imagino, pero él siempre buscó la manera que nosotros no dejáramos de estudiar. Dime una cosa. No, a mí no. Juan B. va a ver este programa, porque obviamente él está en todas las cosas tuyas. Sí. Quisiera aprovechar el momento y que tú le digas cuánto tú lo quieres, cuánto lo amas, cuánto lo respetas, cuánto le agradece eso, ese apoyo de él, porque yo quiero darte un reconocimiento a ti, pero también debo darle un reconocimiento a él. Él pudo haber sido otro hermano también. Él pudo haber, tú pudiste haber buscado y no encontrado, sin embargo buscaste y encontraste en él. Así que agradeceselo públicamente, porque yo creo que poca gente, sobre todo los fans tuyos, sepan esto tan hermoso que envuelve tu vida, tu historia. ¿Qué es lo más delicado? Sabes que lo seguí de ti y me siento, me siento bendecido, porque no todas las personas tienen una figura así de molde, como lo que eres tú. Tal vez no nos lo decimos todos los días, pero tú sabes que yo te amo, te amo y hasta el último día que podamos respirar, tú sabes que vamos a estar juntos como lo he hecho hasta ahora. Te felicito. De verdad. Me voy a ir a una pausa, para yo también recomponerme un poco. ¿De acuerdo? Vale. Señores, no se vayan, estoy conversando con el DJ Dito Bernard. Vamos a hablar mucho sobre esto que él hace y vamos a ver también qué público está consumiendo los DJs, señores, para que no se sorprendan. Bueno, hablar de Dito Bernard, primero, antes de hablar como profesional, habría que hablar como ser humano, una excelente persona, totalmente dedicado, tanto fuera y dentro de lo que es el personaje de Dito Bernard, un ser humano único, diría yo, y una persona que a todo lo que estamos alrededor nos motiva a ser mejores cada día, a enfocarnos, a seguir nuestras metas día a día incansablemente. La persona que tenemos el placer de estar cerca de él, sabemos qué tipo de ser humano es, qué tipo de profesional es, y las cosas por las que él realmente lucha en la vida. Una persona que siempre trata de dar el 100%, y si tú estás a su lado y él nota que tú estás dando un 70%, él trata de que tú, de darte del 100% para que tú llegues a un nivel más alto también en el desempeño de lo que sea que tú estás haciendo. Entonces, nada, me siento muy orgulloso, me siento, cada día le doy gracias a Dios, me siento feliz de, más que hermanos, somos amigos, somos colegas, somos cómplices uno de los otros, de todas las cosas, y qué le puedo decir, desearle lo mejor en su carrera, tanto personal como artística, y que saben que siempre estamos aquí, siempre somos un equipo, todo lo que los rodean, las personas, las primeras personas que nos apoyaron, hasta ustedes que están dándonos la oportunidad de expresarnos aquí en este programa. Y nada, aquí estamos, somos del staff de Dito Verna, que no estamos físicamente todo el tiempo, pero somos parte de la estructura, gracias a Dios, y todo para darle lo mejor a ustedes de DJ Dito Verna. Gracias. Gracias. Hoy con William Sánchez es patrocinado por Multimuebles, Pintureca, Muebles Juney, Maximizar, Arquitecto Fidel Susana, Talleres Pérez, Senador Euclides Sánchez, Pinturas Tropical, Indurama, Biatelli, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, de la Mota Reyes Arquitectos, Latinos Service, en el 49 Nord de la Nueva Street, en Redding, Pensilvania, Salón Mirangel, Bavor Beauty Spa, Arroz Modelo, Super Selecto, pídelo en tu establecimiento más cercano, un producto de Factoría Mucay, Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados. Una emotiva tarde fue el escenario para la entrega de los kits de útiles escolares en diferentes comunidades, donde niños de escasos recursos recibieron mochilas y útiles variados para iniciar el año escolar llenos de ilusión y preparados para el correcto aprendizaje educativo. Agradecemos a las personas e instituciones que donaron y se hicieron partícipes en esta hermosa causa. Fundación Pintando Corazones ¡Pintando Corazones! Anúnciate con nosotros, contáctanos ahora mismo al 829-904-6178 o escríbenos al correo hoyconwilliamsancheztv arroba gmail.com Gracias damas y caballeros, estoy aquí en Hoy con William Sánchez conversando con Dito Bernard. Dito, tú, tú. Me da risa que la gente cuando dice DJ hace así. Sí, sí, sí. Realmente me da risa porque ya eso dejó de ser, eso dejó de ser, esa... Ya, ya, todo este... Es que yo soy de la guardia vieja, ¿sabes? Tranquilo. Además recuerda que yo era DJ, pero también de aquellos tiempos de platos. Sí. Yo trabajé en Turismo FM, en la emisora que... ¿No sabía? Sí. ¿No es verdad? Claro, con dos platos de LP, una consola de 7Q y dos 8-track. Ya usted sabe. ¿Qué? Para que tú sepas que por qué Dito... No, ya estamos en sintonía entonces. Dito. Dígame. ¿Qué es ser DJ? Bueno, para mí, yo voy a decir para mí lo que es ser DJ. Bueno, yo he visto muchas historias y he visto muchas biografías de DJ. Y lo que era DJ antes ya no es ahora. Y ahora, ser DJ básicamente es una figura, tú eres un artista. Exacto. O sea, ya ser DJ involucra muchas cosas porque ya tú tienes que desarrollarte en el ámbito también de animación, de interacción con la gente. Entonces ya ser DJ es, para mí, el alma de las fiestas. El alma de las fiestas. Sí, porque si ahora mismo tú quitas el DJ y pones una computadora... Es lo mismo. No, no hay nada. Porque si tú vas a una discoteca o vas a una fiesta grande... Es lo mismo, digo, musicalmente. Tú eres la inspiración de lo que está sonando. En este momento sí, porque ya si tú te fijas las fiestas o los lugares donde debe de haber música, si tú pones una computadora o tú pones YouTube, todo se torna como... Ah, tranquilo. Pero si tú haces la mezcla ahí en vivo. Claro. Claro, no es un playlist. No, no, no. Espérate, aclárame eso. No, vamos a aclarar. Yo he visto DJ. A mí me gusta mucho, de verdad. Me inspira muchísimo, me da mucha energía estar en una fiesta animada por un DJ. Animada, ¿voy bien? Animada, sí, está bien. Y yo he visto, yo he visto, porque cuando uno sabe un poquito de eso, uno se convierte en crítico. Y yo he visto que el DJ está animando y he visto las mezclas como entran solas. Ahí hay truco. ¿Entiendes? Vamos a separar también algo para poder entendernos. Que a mí me gusta poner los puntos en la INS. Estamos los DJ latinos. Correcto. Y están ya los DJs que son europeos, anglosajones. Entonces, no es lo mismo, porque ya esos DJs que son productores de su música, ellos van a los conciertos a ser como un artista, a cantar sus canciones, pero a ponerlas. Entonces, ya ellos no necesitan ni siquiera mezclar. ¿De dónde te nace a ti ser DJ? Si tú supieras, vamos a volver al tema. A mí no me nació fue un hombre. ¿Fue un hombre? Sí. Mira. ¿Y él qué vio en ti? No, no, lo que pasa es que nosotros, desde que yo tenía 12 años, nosotros estábamos en una agrupación. Ok. Que él cantaba. Ajá. Él era el artista. ¿Cómo se llamaba esa agrupación? Primero se llamaba The A and The Greatest. ¿Diceye qué? The A and The Greatest. The A and The Greatest. Ok. Pero luego se llamó Ego Latino. Ego Latino. Realmente, se hizo muy bien trabajo. Nosotros estábamos muy bien proyectados, pero hubo muchos problemas. Permíteme un segundito. Ponme un videíto de Ego Latino, porque están ahí en YouTube. Ponme un videíto. ¡Suscríbete al canal! Mami, yo sé que tú eres loca conmigo. Y yo también, baby, soy loco contigo. Mami, yo sé que tú eres loca conmigo. Y yo también, baby, soy loco contigo. Vámonos pa'l manicomio, comio. Que estamos locos de amor. Este tema me encanta. Es el loco, loco de amor. Sí, loco de amor. Ajá. ¿Y entonces? Entonces, en ese momento, yo lo que hacía era parte de estar en el estudio, ayudando a producción, aunque no sabía nada. Nada. Y de estar atrás, tirándole la pista, y cada vez que ellos se paraban, pa, 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 ¿eh? ¿Cuándo estamos aquí activos? Entonces yo era el de atrás. El que estaba siempre ahí de atrás, el que estaba siempre ahí de atrás. El que ponía la cosa, ¡cuá, cuá, cuá, cuá! Ese es el mío. Entonces, ya luego de la agrupación, comienza a tener algunos problemas. Uno de ellos se va afuera. Eran tres. Entonces, cabe destacar que uno de los tres, el blanquito del grupo, es mi mejor amigo. Desde la infancia. ¿Cómo se llama? Nelson Polanco. Él vive en México ahora. Nosotros nos criamos juntos desde chiquitos también. O sea, es la conexión también de más pequeño que yo tengo en cuanto a una amistad. Ok. Y se separaron. Hubo muchos problemas. Eso fue un punto fuerte para nosotros porque era como una ilusión más grande que nosotros teníamos. Sí. Y en ese momento no era como ahora, que los artistas ya son más fluidos. En ese momento no había redes sociales. Nada. El YouTube no estaba como estaba. Era a pura. Entonces... A CD puro. En ese momento, Juan B me dice, miradito, él un día estaba en el baño, escuchando música en un alba, chiquitico, y él escuchó una canción de Don Omar en vivo. Y él sale del baño y me dice, Edito, yo creo que si ponemos esa canción en la discoteca, la gente se va a poner loco. Porque en ese momento no había DJ de reggaetón establecidos acá. Exacto. En el Chibao. Ajá. Solamente se escuchaba mucho, era la música electrónica. Wow. Y lo que ponían reggaetón no era algo que estaba visible, lo que se escuchaba Omar en los... Wow. Estamos hablando de los mil ocho. Oye, pero qué luz. Hace once años. Oye, qué luz. Entonces, él me dice eso y digo yo, no, tú eres loco, ¿cómo yo me voy a poner para eso? ¿Cómo yo iba a poner reggaetón en una discoteca? ¿Cómo yo? No, se ponía. Sí, pero no un DJ. Sí, pero no había como una figura, porque había muchas personas de toda la discoteca en ese momento que se ponían como tal. Pero los reggaetones en vivo, descargados en vivo, no los usaban. Wow. Entonces, yo le dije, no, entonces me convenció, me dijo, mira, ve dónde es Rabita Vera, en live, que cuando eso salió online, me dijo, él te va a enseñar a usar los equipos, porque yo lo sabía usar en la computadora, el visto de DJ y eso. Correcto. Y él me enseñó, Rabita, lo agradezco eternamente. Hola gente, Rabita Vera de este lado, para dejarle mi cariño y mi aprecio a mi hermano DJ Dito Bernard, una persona excelente, de muchos valores, con mucha visión y mucha capacidad, como profesional es tremendamente dedicado, con un talento sobrenatural. Ale es una de las pocas personas que yo conozco, que se esfuerza cada día y que tiene su norte bien definido. Y siempre hemos estado juntos desde los inicios, con mucho cariño y aprecio, respeto y hermandad. Te quiero. Mi señor, como puncha, como todo, y él me dijo, regálamelo de cumpleaños. El 9 de julio de ese año, él me dijo, regálamelo de cumpleaños y toca un chingo. Y yo fui, pam, pam, para ser sincero, yo no sabía tocar, yo preparé unos CD, preparé una mezcla, preparé un gesto y comencé a tirarlo. No me digas. Y la gente quedó. Ese fue el primer tema que tú mezclaste. Sí. ¿Cómo se llama ese tema de Don Omar? Fue Don Omar, cuéntale, en vivo. Ah, sí. Entonces, yo lo tiró y la gente se puso loca. Le gustó a la gente. En un show de light. En light, en una fiesta que Juan Bé hizo para su cumpleaños. Guau. Y la gente le gustó. Para que yo tocara. Para que yo tocara. Y esa noche, ¿qué te dijo cuando llegaron a su casa? Tú viste, yo te lo dije, mira a la gente, mira a los otros. Me imagino con esa energía de Juan Bé. Y yo, que no, que no me gusta. Yo siempre decía que no. Dios mío. Yo no quería ser DJ. Entonces, él me incitó. Hasta que dijo, mira, la gente me está preguntando por ti. Guau. Los amigos míos que fueron a la fiesta. Yo no sé si fue de verdad o fue. Pero te iba ahí convenciendo. Pero me hizo sentido. Le dice, entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una fiesta. Nosotros mismos. Juan Bé siempre ha sido una persona muy visionaria. Sí. Siempre ha visto todo lo que yo te puedo contar de mi historia, todo lo que la gente pueda ver. Él está ahí. Realmente no, él está ahí. No, él fue el precursor de todo. Guau. Todo lo que hemos hecho hasta hoy, cada paso que hemos ido dando, ha sido él que siempre estaba ahí. Me dice, mira, vamos a hacer esto. Mira, vamos a hacer esto. Mira, vamos a hacer esto. Siempre. Entonces, en ese momento, él me dice, vamos a hacer una fiesta nosotros. Vamos a montar una fiesta. Sí. Entonces, en ese tiempo estaba Macarao, aquí en La Vega, para quienes se acuerdan, Macarao. Sí, sí, sí. Y lo que hicimos fue que yo estudiaba con la novia del dueño de Macarao, porque nadie lo conocía. Y ella era muy élite. Sí, sí. Porque yo tenía. Entonces, yo fui el hegemino. Nosotros queremos una fiesta y él con lo otro. Y él le dijo, ah, pues déjame verte tocar primero. Y yo fui allá en jueves, sin nadie, solamente yo tres. Y toqué y pam, pam. Y yo me dijo, ah, sí, se puede. Sí, se puede. Hicimos la primera fiesta. Y le hicimos, llamamos a Josian. Josian había acabado de empezar también, pero en el ámbito de electrónica. Porque Josian y yo estudiamos juntos en el mismo curso. Oye, eso. Y nos conocíamos. Oye, eso. Entonces, como ya lo conocía un par de gente también, reggaetón y house. Metiste a Josian. Hace una fiesta de reggaetón y house. A Day Fusion se llamaba, me acuerdo yo. Ocho de septiembre. Hey, les habla Josian Hidalgo. Y este un videíto para mi hermano Dito Bernard. Oh, Bernardito, como lo conozco desde hace tantos años. Bernardito y yo fuimos al colegio juntos. Nos graduamos juntos. Y después, ya que nos graduamos del colegio, cada quien, tanto él como yo, emprendimos en la música. Por ramas distintas, pero como este país está un pequeño enlazado, veo que le ha ido muy bien en la música. Hemos compartido muchos eventos juntos, que hemos tenido el placer de compartir tarima. Y tanto a nivel musical, como a nivel académico, estoy muy orgulloso de él, porque nunca dejó sus estudios. Terminó su universidad. Todo, o sea, se ha ido muy bien en todo lo que he visto que se ha propuesto. Y quiero desearle lo mejor y sabe que siempre puede contar conmigo. Un abrazo, mi hermano. Cambio y fuera. Josian se fue el día anterior para Boston. Que Mario Hidalgo le dijo, tenemos que irnos. Y me dejó la fiesta solo. No. No, entraron como 350 gente ese día. Para mí eso era... Está buenísimo. No, para mí eso era un mundo, porque yo no había visto 5 gente juntas. ¿Y cómo te sentiste ahí la primera vez? Ya esa fue mi primera vez real, donde el público pagó una entrada para vernos. Ahí pagó. ¿Cuánto estaba la entrada? ¿Te recuerdas? Sí, así empezó. Así empezó. Sí. O sea, pero le fue muy bien. No, no fue bien. Fueron 3.500 pesos más la bebida. No, no fue bien, porque nos engañaron. Ah, conchale. Nos dijeron la madre y nos dieron mil pesos al final. Pero no hay problema, entonces después seguimos e hicimos otra fiesta. Ok. Y ahí fue a una fiesta y se llamó de vuelta al underground. Eso era llevar a la gente para los clásicos. Ok. Y hoy en día, mucha gente me recuerda a mí, me conoce a mí, porque, ah, el que pone los reguetones viejos. Wow. Entonces esa fue la marca que Juan B. quiso hacer. Exactamente. Hay mucha gente mayor ahora, que hace 10 años salía a la calle. Sí. Y me acuerdo, y cada vez que me vean a la calle, oye, los reguetones viejos, ¿cuándo los vas a poner? ¿Cuál es el público que más te busca? Los muchachitos. No, si tú supieras que yo no pudiera catalogar el que más nos busca. Con el que más tenemos conexión ahora mismo es con el público joven. Con el público joven. Pero joven, joven, ya semi-adulto. Ok. Pues yo no sé cómo te lo catalogas, porque no es de los 18 para atrás. No, estamos hablando de 20 para arriba. De 22, 23 para arriba. Para arriba. Pero, pero, si lo ponemos en un rango, tenemos una masa increíble que yo me sorprendo. ¿De qué? De niños menores de 15 años, menores de 12 años. Pero mi hija es loca contigo. O sea. ¿Mi hija Wilderly? Increíble. Mira, una cosa que me pasó a mí, que yo no me lo creía, fue a unos 9 años que yo fui a tocar. La niña dijo que ella no quería que se lo celebraran, sino que era Dito Vena. Y la mamá decía, ¿y quién es Dito Vena? Que no, que no, que Dito Vena. Entonces nos contrataron y fue de sorpresa. Wow. Cuando yo salgo, que ella viene, que la trae con los ojos cerrados, que ella abre los ojos a mí, yo tengo esa cara todavía. Ella se puso a llorar. ¿Contigo? Sí. Qué bendición. Y se tapó los ojos y no se lo creía. Y yo, no, mínimo. Yo estoy en vivo y que está aquí. Mira, me tengo que ir a una pausa. No hay problema, no hay problema. Pero yo voy a ir a la pausa con este video tuyo. Y ahorita tú me lo comentas. Vamos a ver, señores, este video de Dito Vena para que ustedes vean el hombre en acción, en tarima. Seguimos. Pregunto de nuevo, pregunto. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Habladora todita. Oye, un placer para mí compartir con este público tan grande y tan hermoso. DJ Dito Vena, humildemente desde La Vega. Vamos a hacer una cosa. Ese marido es tu mujer. Vamos a grabar aquí. Vamos a grabar aquí arriba y vamos a grabar aquí. Vamos a hacer ese corito para mandarle ese video a mi hermano Don Miguelo. Vamos a hacer el corito a ustedes. ¿Qué dice así, Acapela? Mira quién llegó. Sitúa. ¿Por qué? ¿Y de quién? Oye. Oye. Oye, tan activo, tan activo. Y todos los que amanecieron contentos. ¡Con la mano arriba! Yo me voy de rumba, me voy a gozar mi vida en una tumba, zumba, amanecieron contentos. Hoy yo me voy de rumba. Sí, vamos a beber, vamos a beber, presidente. Oye, oye. ¿Y qué? Vamos a beber esta noche. Y yo voy a beber, yo voy a beber. Hasta que me saquen mal, no va. Que no venga nadie a tener mi momento. Me siento bien amanecieron contentos, amanecieron contentos. Ya no hay tanto, no hay dolor, no hay sufrimiento. Si el polomito es falso, es que me siento. Oye. Estoy feliz, que es que me se siente. Amar tu vida, no piense tanto en la muerte. Date un consejo y te espera tu mente. Cántalo de nuevo, cántalo de nuevo. ¡De la muerte, amanecieron contentos. ¡Inseparable! Hoy yo me voy de rumba. Activa la casa inseparable. Voy a gozar mi vida en una tumba. Vamos, todo el mundo. Todo el mundo, levante su vaso, levante su botella, levante lo que tienen arriba. Levante todo el mundo lo que tienen esos tragos. Lo que tienen los tragos arriba. Vamos a darle un trago a nombre de los envidiosos. Vamos a darle un trago a nombre de los envidiosos. Y vamos a decirle que aquí llegan el verdadero Montro. Oye, oye, oye quién llegó. Montro, Montro. Llegando Montro. ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Hoy con William Sánchez es patrocinado por Multimuebles, Pintureca, Muebles Juney, Maximizar, Arquitecto Fidel Susana, Talleres Pérez, Senador Euclides Sánchez, Pinturas Tropical, Indurama, Biatelli, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, de la Mota Reyes Arquitectos, Latinos Service, en el 49 Nord de la Nueva Street, en Redding, Pensilvania. Salón Mirangel, Vavor Beauty Spa. Arroz Modelo, Super Selecto. Pídelo en tu establecimiento más cercano. Un producto de Factoría Mucay. Agencia de Viajes Marmolejos. Plasencia y Asociados. Anunciate con nosotros. Contáctanos ahora mismo al 829-904-6178 o escríbenos al correo hoyconwilliamsanchezTV arroba gmail.com Una emotiva tarde fue el escenario para la entrega de los kits de útiles escolares en diferentes comunidades, donde niños de escasos recursos recibieron mochilas y útiles variados para iniciar el año escolar llenos de ilusión y preparados para el correcto aprendizaje educativo. Agradecemos a las personas e instituciones que donaron y se hicieron partícipes en esta hermosa causa. Fundación Pintando Corazones. ¡Pintando Corazones! Únete a nuestra familia en YouTube. Escribe hoy con William Sánchez en el buscador y súmate dándole clic a la campanita de suscripción. Dale me gusta a todos nuestros videos y no dejes de comentar y compartir en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Señoras y seguimos aquí en Hoy con William Sánchez. Hoy estoy conversando con Dito Bernard, él es DJ de la República Dominicana, un creativo extraordinario y hemos visto parte de su historia. Es un hermano de siete y bueno, todos viven en Estados Unidos y se ha quedado solo aquí y está tratando, tratando no, está consiguiendo su sueño que lo quiere hacer desde República Dominicana. Dito, me gustó muchísimo el video, el video con el que nos fuimos. Te veo en tarima con mucha energía, con mucha. ¿Natural? Sí, siempre. ¿Siempre? Siempre, desde chiquito meneado. Dito, sinceramente, ¿tú alguna vez has buscado motivarte en una tarima a través de estupefacientes? Nunca. ¿Nunca? No. ¿Tú nunca has usado marihuana? No. ¿Ni cocaína? No, ni cigarrillo. ¿Ni cigarrillo? No, ni fumajook. ¿Ni fumajook? No. ¿Y toda esa energía desplegada en una tarima? Natural. A veces me tengo que ver con un Red Bull cuando estamos cansados. Me imagino. Sí, porque a veces queda mucha fiesta y con un Red Bull. Y en algún momento u otro uno bebe un traguito, esto con lo otro, para hacerle el can a la gente. Claro. Pero no. ¿Es verdad que muchos de ustedes hacen bulto que están bebiendo cuando están... Claro que sí, porque aquí la gente, imagínate. Lo que pasa es que hay que incitar el consumo. Exacto. Del público. Si tú estás en una tarima, por ejemplo, de unas patronales, y todo el mundo está bebiendo y que tú no estás bebiendo. Y que hay mucha gente que se ofende si te dan una bebida y tú no le... O sea, no le corresponde. No le acepta. Pero principalmente en la discoteca. Que el fin de la discoteca no es gozada, es consumir. Dito, me dijiste ahorita en el primer bloque que agradeces mucho de tus padres el hecho de que también te hayan inspirado con mucha educación. Veo que hablas muy bien, te comportas muy bien. ¿Tú estudias o estudiaste en la universidad? Bueno, sí, yo estudié en la universidad. Que dicho sea de paso, Dito Bernard fue un punto en mi vida que lo más difícil fue que mi familia entendiera que yo soy DJ y eso era una responsabilidad. Porque en ese momento también, que todavía ahora se percibe, muchas personas mayores entienden que ser DJ o estar en la calle o ser músico... Es un vago. Es vago, eso te lleva a la droga, te pierdes, que las mujeres, que tú con los otros, que el mundo... Y yo le pude demostrar a mi familia. Uno de los mayores retos para mí fue ese, demostrar a mi familia que no. Porque yo, cuando empecé a hacer DJ, ya estaba saliendo del colegio y empecé en la universidad. Y en ese momento no había dinero para costear la universidad. Y fue de Dito Bena que yo pude pagar la universidad. ¡Wow! ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando mi familia vio eso, que yo nunca falté en la clase, que nunca dejé una materia, que me gradué sobre 3.5... ¿En el índice? En el índice, mi familia me aceptó como tal y hoy en día hasta son muy fanáticos, mi familia. Son fanáticos. Entonces terminé de estudiar en la universidad, estudié odontología. ¿Tú eres odontólogo? Sí. ¿Tú eres odontólogo? Sí. Doctor... Bernardo Santos. Bernardo Santos. Y empecé, cuando me fui a Estados Unidos después de estudiar... ¿Y quién se podría imaginar eso? Cuando regreso, yo empecé a estudiar endodoncia, un poco más, además, la especialidad. ¿La especialidad? Sí, porque realmente, aunque estaba llevando paralelos a DJ, no quería dejar eso. Eso sabía, una inversión y también mi carrera quería seguirla. Pero aquí pasó el punto más importante de mi vida. ¿Qué pasó? Que fue que cuando estuve a la mitad de la carrera, me sentía incómodo. Me sentía como, concha, le estoy haciendo algo, pero siento que me faltan otras cosas. Y lo que pasa es que desde chiquito yo no me estaba dando cuenta. Yo siempre he tenido la inclinación hacia la música. Lo único que no me llevaron a ello. Entonces, a mi hermano le digo un día, mira, me siento incómodo, pero quiero intentarlo. Quiero intentar dedicarme un poco, unos años, a la música como tal. Y paraste endodoncia. Paré endodoncia. Estaba ahí parada, yo voy a seguirla, porque solamente tengo que ir a cursar los otros tres, cuatro y me entre. Correcto. Y me dedico entonces, pero digo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y empecé a estudiar entonces, música, en la escuela en Santiago, en el ICA. ¿Estudias música actualmente? Sí, con la inclinación especializada en piano. Wow. Y también empecé a estudiar ingeniería en sonido. Porque la meta es entrar a la industria de la música. Wow, 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 wow. Ingeniería en sonido. Sí. ¿Dónde estás estudiando eso? Online. Online. He hecho dos cursos en Santo Domingo, ya así de esos cursos que son de tres a cuatro meses, porque aquí como tal no está tan desarrollado la carrera. ¿Tú tienes un programa de radio? Sí. ¿Cómo se llama? Dito The Show. Wow. ¿Y qué tal? Excelente. ¿La gente te acepta? Sí, ahora mismo lo tenemos en pausa porque hemos hecho ya tres, dos sesiones. ¿En qué emisora está y a qué horario? Canal 105. Wow. En el grupo medrano, los sábados de 8 a 10 y los domingos de 5 a 7, pero... ¿De 5 a 7 de la noche? Sí, de 8 a 10 de la noche los sábados, de 5 a 7 de la noche los domingos, pero ahora mismo está detenido por un tiempo, porque nosotros hicimos una primera temporada, luego pausamos, hicimos una segunda temporada, ya esa fue la que pausamos y ahora vamos a hacer una tercera temporada. ¿Y con qué viene eso? Si se puede saber. Eso es lo que pasa, que es que la estamos preparando. Ok. Porque queremos, porque es que cuando tú llevas mucho tiempo haciendo algo, sin darte cuenta puede caer en la monotonía. Ciertamente. Entonces aquí no tenemos un sistema como tal vez en Estados Unidos o en Europa de emisoras. Así es. Entonces nos limitamos mucho. ¿Quién es el DJ internacional que más te gusta? DJ Snake. ¿Snake? Snake. Snake. Sí, es serpiente en inglés. Wow. Sí, DJ Snake. ¿Por qué? Primero, porque él se atrevió a darle un giro a toda la música electrónica que había en el momento y fue precursor, junto con dos DJ más, de un nuevo estilo, por así llamarle. Él es el que hizo la canción Takitaki. Ajá. Cuando él empezó, que creo que fue con Leon, esa canción, él empezó a darle un giro a la música electrónica y él tiene mucha incidencia africana y de esos países orientales. Entonces trajo todo eso y pudo combinar sonidos electrónicos con sonido más urbano, un poco más lento, con esos sonidos. Entonces eso a mí siempre... ¿Y estos tambores africanos? Entonces siempre a mí eso me gustó. Siempre a mí eso me llamó la atención y el manejo de él es increíble. ¿Cuál es la inclinación tuya en términos musicales? O sea, ¿cuál es el instrumento que dentro de lo que haces más te motiva? El piano. El piano. Sí. ¿Usas mucho piano tú para mezclar? No, no. Porque lo que pasa es que una cosa es Dito Verna, tocando en la tarima, que tiene que coger los temas que están en la calle pegados y entonces tiene que tocar eso. Y otra cosa es yo lo que estamos haciendo ahora musicalmente en la producción, que sin embargo, podemos poner ese video también, ese pedacito. Nos vamos a ir. En febrero de este año, en la tarima del carnaval vegano, hicimos por primera vez algo que yo no lo había visto aquí, que es que incluimos el piano en nuestra presentación. Entonces yo... Ah, ves, o sea que mi pregunta no estaba... Sí, lo anduvo mal. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue yo preparé unos cuantos temas para que la persona lo cantara. ¿Y qué tal? No, eso... Bueno, el video lo dice. Yo te hago la pregunta, o sea, ¿qué instrumento traes? Porque he visto muchos DJ que ahora están muy de moda, que llevan timbales o baterías en vivo. Sí. Y la verdad... ¿Qué le quedó? La verdad, tú sientes como que tú sientes, hay una cosa que te motiva mucho más. Sí. Dito, ¿qué viene de ti? ¿Qué esperaremos de ti? ¿Qué veremos en el futuro de Dito Verna? Ahora vamos a ver una... Nosotros vamos a hacer una transición de solo ser DJ y de tocar, porque ya entendimos que llegamos a un límite aquí, a ser ahora artistas sin cantar. Artistas sin cantar. Tú vas a ver ahora, próximamente, Dios mediante, va a salir un tema, tú lo vas a ver en la calle, va a ser DJ y Dito Verna, y su nombre del tema, producido por nosotros, probablemente escrito también por nosotros, porque estamos dando la escritura también. Tenemos muchas ideas, hemos hecho ya, porque yo hice un estudio en mi casa. ¿Sin que tú lo cantes? Sin cantarlo. Entonces vamos a invitar artistas a que canten el tema. Entonces va a ser Dito Verna, featuring, fulano de tal. Ok. Entonces sí, ese es el próximo proyecto para entrar, como les dije, a la industria de la música. ¿Tú cantas? No, 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 malísimo. ¿No canta? Aunque tomo clase de canto, pero no para cantar, sino para poder dirigir a quien canta. Excelente. Está bueno. Me gusta. El video de... De febrero. De febrero, de febrero. De febrero, eso sí. Se me terminó el tiempo. Oye, muy rápido ese puesto, viejo. Sí, rapidísimo. Mira, a mí me gusta mucho un DJ japonés que se llama Aoki, Steve Aoki. Sí. ¿Qué te parece de él? Es excelente. Yo lo vi una vez de lejos, en Nueva York. No me digas. Sí, hasta me sorprendí cuando lo vi. Y lo he visto tocar en vivo. Lo que me gusta de él también es que él es demasiado enérgico, es muy loco y muy creativo. Eso es lo que me gusta. Es muy creativo. O sea, el tipo mezcla su energía que tú la recibes, hasta por YouTube tú la recibes. De verdad. Y con eso de los bizcochos, que le tiran las caras a la gente. Mira, men, gracias. De verdad, te felicito mucho. Gracias. Y te agradezco que hayas venido y nos hayas contado tu historia. Yo sé que mucha gente va a salir inspiradas. Hay muchos muchachos que quieren igual que tú ser DJ o pertenecer a cualquier aspecto artístico y sienten limitaciones y hay que perseguir su sueño. Como lo has perseguido tú, tú tienes la bendición de haber tenido un hermano que te guiara, que te empujara, aunque tú no quisieras. Pero yo quisiera de verdad aprovechar el momento y decirle a la gente que no se está viendo que persiga su sueño. De verdad. Eres un ejemplo a seguir. Por eso quise tener este encuentro en Hoy con William Sánchez. Gracias. Y de verdad se lo digo a la gente también, de corazón. No me considero alguien grande ni nada del otro mundo. Lo que considero es que he sido una persona que no solamente se ha perseguido mis sueños, sino que he hecho todo con criterio. Que he hecho todo con educación, con valores y con responsabilidad. No importa lo que tú quieras, sea en el arte o sea fuera del arte. Siempre y cuando usted lo haga con criterio y derecho, todo va a salir bien tarde o temprano. Eso es verdad. Muchas gracias. Señores, a ustedes, gracias también por quedarse esta hora completa con nosotros, conversando con Dito Bernard. Hasta la próxima. Un beso para ti. Un beso para ti. Las manos en la cintura que así es que va a estar. Que viva la vida, que siga la fiesta. Las manos en la cintura que así es que va a estar. DJ Zito Bernard. Un beso para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!